Aprovecho este momento para saludar a toda la gente de Santo Domingo, Maipú y las armas y desearles que tengan un feliz año 2016 y que tengamos paz, salud y trabajo. En nombre de todo el cuerpo de consejeros escolares, quiero saludar a toda la comunidad educativa de Maipú en estas fiestas, que tengamos un próspero año nuevo y una feliz noche buena y feliz Navidad. En especial a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad de Maipú. En nombre de la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú, quiero saludar a todos los maipuenses y desearles muy feliz Navidad, que los encuentren reunidos en familia y con Dios y que tengan muy próspero año nuevo y que el próximo año se cumplan todos sus proyectos y que nos acompañen a cumplir los nuestros. Que es el de todos. Muchas gracias.